En la cocina del gato, hoy vamos a disfrutar Los sabores más ricos del mundo Nos enseñe a preparar En la cocina del gato En la cocina del gato, hoy vamos a disfrutar Muy buenas noches, muy buen sábado para todos y todas Vamos a tener hoy un sábado muy musical Desde el comienzo hasta el final Porque viene uno de los grandes artistas Muy completo, muy completo Realmente excelente El señor Lito Vitale De primera Gran productor, gran productor Y yo voy a aprovechar, capaz que de ahí saco y me graba un disco ¿Cómo voy a perder esta oportunidad? Para eso lo traigo Y le vamos a preparar puchero Es el último puchero Ya ahora con los primeros días de la primavera Pero puchero como Dios manda Así que tenemos una super olla Bien grande Porque le vamos a meter de todo adentro de la olla Además, hoy tenemos sonidos musicales Para acompañar el puchero Porque como viene un gran artista Miren Mientras cocinamos, hacemos terapias de relajación Casi como un cuenco Casi como el cuenco tibetano Miren Miren la vibración que tiene en esta soya Esto le da una energía especial A el puchero del gato Que se hace con gran amor Ondas positivas Esto es todo un entrenamiento previo Miren Miren Repollo Repollo colorado Puede ser el repollo blanco Apio Hay que meterle Porque además Después Con el caldo que queda Te haces una sopa Pero Impresionante La sopa que te hace Zanahoria La carne En la heladera Pero hay que prepararla Nos olvidamos de eso Lo que nos falta Guido Nos falta Guido Bueno Vamos Apareció la carne Con El Caracú Que a mucha gente Miren lo que es esto Miren Con el caracú Que a mucha gente le gusta después Poner el tenedor a la cuchara Para comerlo Bueno Bueno Señores y señores Con los Sonidos Del silencio Vamos a Ir poniendo Ya Obviamente la olla Ya tiene agua Si quiere ponerle Un cubito de verdura Para que le empiece a dar Sabor Pero le vamos a poner Mucha Mucha Verdura Empezamos con lo que más tarda En cocinarse Que es La zanahoria Que tarda un poquito Alito Vital Le gusta Comer liviano Así que hoy va a tener Mucho Se salpica un poquito Hay que tener cuidado Y acá tenemos Batata O moñato Cebolla Y calabaza Pero le puede poner Un buen trozo De zapallo también Y el repollo Que en este caso Es repollo colorado Puede ser también El repollo blanco Y las papas Por supuesto No faltan las papas Así que Esto Hoy es bastante Fácil La cocina que sale Pero le vamos a hacer Un puchero Como Dios manda Ya despidiendo Al invierno En los albores De esta primavera Cebolla también Algunos No le ponen Pero a algunos Le gusta comer Y algunos Dientes de ajo Porque quedan ricos Bueno Señores Esto ya está Vamos a ponerle Un poquito de sal Al agua Después cuando Se saca Le ponemos Otro tipo De condimento Para acompañar Se puede acompañar Con aderezos Con lo que usted quiera Pero Es uno de los Grandes platos De la cocina Popular argentina Que hoy Se lo vamos a hacer En homenaje Alito Vitale Y ya con el puchero Preparado Recibimos Con un aplauso Al gran Lito Vitale Lito Grande Bienvenido Un gustazo ¿Cómo estás? Muy bien Empezaste ya En la TV pública Todas las medianoches Todas las medianoches O sea 0.30 Después del noticiero Empecé hace rato Porque fue con la pandemia Con videitos Así en cuarentena Y ahora Desde abril Lo grabamos Desde mi casa Todas las noches Con un invitado ¿Recibiste en tu casa? En mi casa Directamente ¿Pero no les cocinás? No ¿Vos sabés que no? No Tendría que ser Baguieto Que ese cocina Ben ¿Vos cocinás? Más o menos ¿Pero qué? ¿Te defendés? ¿Qué te gusta? Y hago un par De pechuguitas Así medio agridulces Me salen bien El salmón Carne al horno Es bastante especialidad De la casa Ah bueno Bueno Sí Las papas me salen Muy ricas Pero no Hoy vas a comer puchero Con muchas verduras Sabemos que te cuidás Además Sí me cuido Pero bueno Me cuido a veces Porque cuando dije Pedí acá Los sabores de mi infancia ¿Qué es el sabor De tu infancia? El puchero era muy importante Porque mi vieja Hacía siempre Además de lo típico Las milanesas Y la polenta Y todo eso Pero son todas comidas Muy calóricas ¿Viste? Nuestras infancias No se tenían cuenta No Come nene Claro Come nene Te la hacían morfar Hasta el final Además Todo Y yo me acuerdo Que mi vieja Ya en los últimos años Cuando todos los nietos Decían No, hoy ensaladita ¿Qué ensaladita? ¿No vas a morfar? ¿Dónde vivías? Tu casa Villa de Lina En la provincia de Buenos Aires Zona norte pobre Digamos De Panamericana Para la izquierda Villa de Lina ¿Qué era? ¿Casa grande? ¿Departamento? No, casa chica Corazón muy grande Porque ahí sucedían Muchas cosas Ensayos Grabaron los redondos Un montón de cosas En esa casa De Villa de Lina Rivera 2100 Que hay un documental Que se hizo el año pasado Que se puede encontrar En alguna cosa Se dio por el canal de cine ¿Cómo es que se llama? Cinear Cinear Se llama Rivera 2100 Que era la dirección De la casa mía De Villa de Lina En donde sucedieron Un montón de cosas culturales En los peores momentos De nuestra Argentina Que aunque parezca mentira No son estos Porque vos promovías Mi viejo Tu viejo Exacto Mi viejo Yo era muy chico Porque vos Esto también es contar Lo que mucha gente No sabe de ustedes Sí Venir de una De tus padres Que te inculcaron Desde chico Familia de artistas Sí Mucha guitarreada Pero así como Como Ander Digamos Mucha guitarreada Mucha En los años 60 Imaginate que nosotros Yo soy del 61 Nacimos en un momento Obviamente siempre A nivel político Muy vapuleado Muy mal Muy mal Pero a nivel mundial Pero la cultura Viste De toda la cultura Del Piazzolla Del comienzo De Ariel Ramírez Del rock argentino Los Beatles El Ditella Todo eso sucedió En los 60 Totalmente O sea muy rica La cultura Y ahí mis viejos Con mucha Dificultad económica Pero así con muchas ideas En la cabeza Nos trataron de A mi hermana y a mí Liliana Que también es cantante Exactamente Meternos en la música Y en el arte Que sucedía en ese momento Que era muy fuerte Y muy conceptual Y ahí fue que empezamos A crecer Y nos gustó la música Y todo eso Y tu viejo Que tocaba No mi viejo No tocaba tanto Era más que nada Pedagogo Era un personaje Muy particular Muy inteligente Muy de armar cosas Junto con mi vieja Que era antropóloga Y cantante de tangos Y después se transformó En manager Porque era buena Vendiendo Vendía libros En la facultad Y un montón de cosas Se las rebuscaron De mil maneras Y bueno Después hicimos Una especie de sociedad Familiar Toda la etapa del trío Vitales para los gozales Todo eso Lo armamos junto Con mis viejos A nivel organizativo Y hasta sus últimos momentos Laburaron Que bueno Que hermoso Que linda historia Porque la verdad que Ahí si que tenés Para agradecer Todo Y además que está muy presente Porque todo lo que sucede En la casa Bueno En los 80 Yo compraba una casona En San Telmo Que es el reducto Ahora de toda la familia Después compramos La famosa casa al lado Y todo eso Que ahí armaste tu estudio Todo Exactamente Los ensayos Toda la actividad Es hermoso Está bueno Porque yo Viste cuando uno pasa Dice Acá vive Lito Vital Ya sos parte Bueno Gracias Y está lindo San Telmo Está bueno Sí Está bueno Tiene sus partes Más pesadas Y vos cuando Despegas Cuando empezás A meterte de lleno Y decís Bueno Esto es lo mío No Ya desde muy chico Esto es lo mío Desde muy chico Después profesionalmente Más o menos El piano Había piano en tu casa Había un piano horrible En mi casa Porque la anécdota Que yo de vez en cuando Cuento Era que mi viejo Que mi viejo Repito Una persona muy particular Fueron a comer A los donos amigos Muy particular ¿En qué sentido? Y porque muy imaginativo Una cabeza Bohemio Sí Re Muy bohemia Re 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 Y muy culto Muy leído Viste Un personaje especial De aquellos momentos Fueron a la cuerda De la casa De unos amigos Y había un piano Todo lleno de pintura Todo mal ¿Viste? Digo ¿Y ese piano? No Que es el pintor de acá Que lo está usando de andamio Digo No ¿Cómo? Mi viejo además Era matricero Era matricero Era un tipo Que se De andamio Bueno Entonces Bueno Nada El chabón dijo Bueno Yo te voy a fabricar Un andamio ¿Vos me das el piano? Obvio Porque yo cuando voy a elaborar Otro lado Necesito un andamio Me lo puedo llevar a este piano Que es de acá Listo Se trajo ese piano El fabricó un andamio Se trajo ese piano a casa Y fue el primer piano Que hubo Y en las reuniones musicales Tengo que afinarlo Me imagino Ya ni me imagino Como sonaba De ahí empecé a tocar Y un amigo de mis viejos Que en esas reuniones De los sábados musicales Que duraban hasta altas horas Este Era español Amigo de amigos Y no tenía piano Y venía a tocar el piano Y tenía un anillo como este Que yo consideré Anillo de músico Este anillo lo tengo Desde los 7 años Este obviamente Se fue agrandando Y todo ¿Dónde lo sacaste? Y lo compramos En la calle de libertad O sea Primero me compraron A los 4 o 5 años Me compraron un par de ¿Cómo graficaste? Anillo de músico Yo tengo que tener Un anillo de músico Lo tengo en ese momento Y fue como una especie De símbolo De que yo quiero ser músico Es un talismán Tu talismán Sí ¿Y estudiaste en un momento piano? Estudié ¿Ah sí? Sí pero no Soy medio vago Bueno No tenés un don especial No lo sé Lo que sí sé Es que soy vago Entonces es como que Tengo una oreja Vago exitoso Dejate con un vago Es un mal ejemplo Un vago exitoso es horrible Ojalá uno pudiera tener La naturalidad Y la excelencia que tenés No mirá Yo me tomo muy en serio Lo que hago Es un don Y además inculcado mucho Por tu familia Mirá Es una facilidad Que tuve de chico No me lo llamaría don Si una facilidad Que tuve de chico Es de escuchar De escuchar música Y recibir ese acompañamiento Familiar De ir a escuchar música Íbamos a escuchar A los grupos de aquel momento A aquel arre Pescado rabioso Y yo tenía 9 años Viste Mi viejo Nos llevaban A los shows Y aprendimos mucho Viste Y empecé Mi oreja Se empezó a Y con que te identificabas En ese momento Con que música A que show Te llevaban tus viejos Bueno Lito Nevia Siempre fue un referente Cuando apareció Charlie Fue como Guau Me pareció como El objetivo Es como el tipo Me acuerdo que Había un programa En Canal 11 Los domingos a la mañana Que una 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 mañana de domingo Apareció Primer plano En las manos De Charlie García Tocando el Eso llamaba Interludio Una música Que estaba en el Primero disco De su generis Y yo Dije Bueno Lo llamé a mi viejo Digo Papá ¿Qué es esto? Este hombre Y me identifique mucho Con toda la música De Charlie Porque además Charlie Lo que hizo De su genialidad Fue también Contar Lo que sucedía Con nuestras cabezas De adolescentes Es el momento O sea Poner en canciones Lo que nosotros sentíamos Este Y ir en canciones De alto nivel Mirá vos lo que es el destino Y ahora estás con La Liz Sarasu Que inició prácticamente Totalmente con Con Charlie Nos contó toda la historia Cuando estuvo Hermosa Qué mujer que tenés al lado Qué polenta que tiene La Liz Sarasu Liz Sarasu es una cosa hermosa Es una Mirá Yo la conocí Hace muchos años Porque bueno Somos colegas Y la he Invitado a participar De algunas producciones mías Y este Y nada Y después de un tiempo Coincidimos Los dos Estar solos Y nada Y empecé a rimar ahí El bochín Funcionó Y te fue bien Y sí Costó No es una cosa así 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 Y bueno Muy bueno Muy bueno Y con Charlie No con Charlie No tuve mucha conexión No tuviste Por eso te iba a decir No Qué raro ¿No? Mirá Porque bien que lo En ese momento había Que lo has admirado En ese momento había mucha Yo tenía mucha cercanía Con Spinetta Toqué en Spinetta Hade En la primera formación Y este Y teníamos mucha admiración Por él Y había como una especie De recelo En aquel momento Por ahí injustificado Pero era En ese momento Importante La diferencia ¿Qué fue lo primero Que tocaste con Spinetta? ¿Te acordás? Lo que pasa que Yo lo que hice fue Sí El estrenó con nosotros El tema Quedándote o yéndote Y de veras Cantar Es un tema hermoso Que lo estrenó En el concierto Que nosotros invitamos A Luis Alberto A tocar con nosotros En el Teatro Santa María Y había como una cierta rivalidad Entre Spinetta y Charlie ¿No? Charlie era como un personaje Muy desinhibido Y que hacía cualquier cosa Y yo que sé Pero a partir de todo eso Además de todo eso Mejor dicho Estaba su arte Que era de alto vuelo Entonces nunca me acerqué Tanto a Charlie Y sí a Spinetta Y después tuve Un quiebre personal Justo en el momento En el cual estaba Tocando con Spinetta Jade Que me llamó Dino Salusi Que es un genio De la música folclórica De avanzada Y dije No, yo tengo que hacer folclore No quiero dar más nada Con el rock Entonces me fui Me fui de la banda De Luis Alberto Y empecé Y empecé Bueno Eso fue un camino Que terminó Al año y medio Con Vitale Baraj González Bueno Yo me acuerdo Ahí te descubrí Porque me acuerdo Los sábados De Badía y Compañía Donde el gran Juan Alberto Presentaba el trío Vitale Baraj González Eso fue impresionante Y usted ahí Ahí te descubrí Fue hermoso Ese momento de Juan Alberto Porque él siempre dio espacios Desde la radio Todo eso Pero Badía y Compañía Obvio Un mojón Pero fue Eso show Que falta ahora Cómo se extraña Porque cerrar con Esos músicos en vivo Que hacían Esos conciertos Hay algunos espacios En la televisión En distintos canales Por suerte Esto que hacemos ahora Se lo decíamos A la Liz Arasu Es un homenaje a ustedes Bueno Sobre todo En esta pandemia Que les ha tocado Tan duro Tan duro A todos Pero a ustedes Es un espacio Para que tengan A venir A mostrarse A vender los shows Todo porque lo necesitan Excelente Lo necesitan Todos lo necesitamos Mostrar y comentar Lo que hacemos Y por suerte Ahora que vuelven a gira Estás de gira ya Estamos de gira Estamos de gira Octubre ¿Por dónde andás? Octubre Vamos a hacer Primero Vamos a hacer Un homenaje a Charlie En la Martín Coronado Del San Martín El 14 Y después tocamos Con Baglieto Hacemos gira Por todos lados Después hacemos El 6 de noviembre Un ópera con Baglieto Porque con Juan Nos Ah, vamos a estar ahí ¿Cuándo en el ópera? 6 de noviembre 6 de noviembre Ah, va a ser Regalo de cumpleaños Ya están Las entradas en venta Bárbaro Y es un concierto Que se llama Celebración Porque el primer disco Que hicimos juntos Juan fue hace 30 años Fue en el año 91 Así que estamos en este momento En este momento de gira Con celebración Y además lo particular Es que tocamos Con nuestros hijos O sea que es un baglieto Vitale por dos Qué lindo Está Jano en el bajo Que es mi hijo menor Y tu hija No, bueno Mi hija M M M Bárbaro ¿Va a estar? No ¿No? No sé El concierto por ahí va Por supuesto que sí Pero en las giras Está Jano En el bajo Yo tengo tres hijos Jano, Luciano Que es más grande Que también es un gran músico Y productor Y M Y Baglieto tiene cuatro hijos En los cuales uno Que es el mayor Está en la batería Y siempre aparece Uno todavía ¿Y van a artistas invitados? ¿O no? Por ahí sí Pero no puedo develarlo Porque hay uno que me Lizarazo va a aparecer Lizarazo O sea es que no puede No puede No, Lizarazo No puede fallar Bueno Estás con la TV pública Todas las medianoches Para disfrutarte Estás de gira Estás pleno Sí Gracias Y una vez por mes Hago un musical Con Mamones Que me la paso muy ¿Le estás produciendo a Jay? ¿Un disco? Exacto Como sabías Y bueno Todo se sabe Acá la producción es excelente Sí Yo miro para hacer Porque viene ya La luz Sí, estamos Cuando fuimos al programa de Jay Que es un personaje Que adoro Que todos Lo aprendimos a querer Muy querido Porque nos trata muy bien Viste Hace muy lindo reportaje Bueno, exacto Muy purola Muy respetuoso Muy respetuoso Que en la televisión Exacto Y además es un genio Como se sienta Listo, toca Porque tener esta especie Viste de reportajes musicales Sí Desinhibe mucho más Exacto Produce este hombre Además Sí No me producís Estoy para hacer un A ver Tenés que hacer una prueba De todo un poco Yo soy muy cara dura A mí me gusta Lo que Vos sabés que yo en la radio Canto mucho Pero de cara dura Porque Pero sobre todo en la pandemia Fue como una forma De acompañar a la gente Que gracias a Dios Nos escucha mucho Y de alguna forma Viste De acompañar Y de alegrarle A la gente Viste Vos sabés que Lo de TV Pública Porque es muy liberador El canal Sí Lo de TV Pública Salió a partir de aquel video Que hicimos de la cigarra No sé si lo recordás Sí Fue impresionante Segundo mes de pandemia Me llamó Juan Car Y este Ariel Hassan Me dijeron Che Tenemos una idea De hacer una versión De la cigarra Con muchos artistas Exacto Tantas veces Sin embargo Estoy aquí Resucitando Gracias Doy a la desgracia Y a la mano Que un puño Porque me mató Tan mal Y seguir Cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Hermoso Hermoso Me faltó llamarte vos No te llamé No te llamé Qué belleza Bueno ahí llamé un montón de artistas Y todo el mundo Lo hablábamos con Con Víctor Heredia Y lo hablábamos con Lali Sarasu Vos no sentís que Estas canciones Tan tradicionales En la pandemia Recobraron Esta es la cigarra Estamos ahora saliendo Todos Totalmente A la luz Es increíble Hay un montón de canciones Que se resignifican Totalmente Absolutamente Y tenemos Gracias a Dios A la Argentina Un caudal impresionante De artistas De intérprete Que es maravilloso Total Maravilloso ¿Qué hacemos? Por favor ¿Qué onda? Y ahora vamos a comer ¿Pero ya lo hiciste el puchero? Sí, ya está hecho Mirá que olla Mirá que olla Esa es cara Son muy buena soya Ahora ya servimos ¿Me pusiste Chorizo colorado Y me dijiste que no? No, chorizo colorado no ¿Por qué? Tiene todo Porque a mí no me gusta Lamentablemente No sabía que a vos te gustaba Con chorizo colorado No, no, no Si no te gusta Pero tiene de todo Tiene de todo Mi vieja hacía algo ¿Qué le ponía a tu vieja? No, mi vieja hacía algo Que era tremendo Que nosotros Me dio que nos alejábamos De la mesa Porque decía Bueno Hice el puchero Pero yo me voy a hacer Mi olla podrida ¿Qué era la olla podrida? Era ponerle todo el puchero Y hacer una porquería Todo mezclado Impresionante Le llamaba olla podrida Mirá Yo nunca Bueno, ¿sabés qué? Yo le llamo La cocina de requechos ¿De requechos? De requechos ¿Sabés qué? También ahí en esto De que Estábamos hablando Cómo se resignifica El otro día Yo me levanto cada mañana Llamativamente Con alguna canción Mirá vos ¿Siempre distinta? Siempre distinta En tono La semana pasada Por ejemplo Se reían Porque estaba Con barco quieto No sé por qué De Mariana Guaya Y esta semana Me levanté Con la canción De este chileno Que tan Interpretaba Mercedes ¿Con Mercedes Has tocado o no? Sí Sí, ¿no? ¿Cuál era la de Mercedes? Cambia, todo cambia Ah, cambia, todo cambia Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el rumbo al caminante Y así como todo cambia Que eso cambie No es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos Que me encuentre Ni el recuerdo Ni el dolor De su pueblo Y de su gente Lindo, ¿eh? Excelente ¡Vamos! Bueno, vamos a comer Vamos a comer Vamos a morfar Seguimos con el gran Qué noche espectacular Se me cumplió el sueño ¡Vamos! Pueblolito Puchero El puchero de La mostaza Como corresponde Para la carne Sí Probalo Vamos a probarlo A ver cómo está A ver si te lo vamos a Y hay que ver Qué silencio Hablá, boludo Mirá, mirá, no sé qué Mirá, mirá, no sé qué Mirá Muy bien Mirá Mirá lo que tenemos Preparado para vos De vinos compañeros Qué lindo Para que te lo lleves Esto era yo, amigas ¿Qué edad tenías ahí? 17, 18 por ahí ¿Y ese peinado tan particular? Mirá, mi vieja me cortaba El pelo así Porque le salía de esa manera Todo casero en tu casa, ¿eh? Sí, toda la primaria Fui Cleopatra ¿Qué te decían Cleopatra? Pero bueno Primero me hinchó las bolas Después me gustó O sea, me reía Aprendí a reírme de eso Después, en un momento De nuestra Argentina terrible De la dictadura O pre-dictadura Porque todo comenzó La triple A No era, ¿eh? Obvio Es lindo también recordarlo, ¿no? Que tuvimos algunos personajes Terribles Que supuestamente Estaban de nuestro lado Y no era así No era Me agarraron en el mediodía Unos canas de civil Armados Yo me pedí un cagazo Imagínate 27 años Y volví a mi casa Me fajaron Yo qué sé Y me enrapé Me fajaron por las dudas Por las dudas Exacto Me tardaban de sacar información Si eran montoneros Militantes Claro Yo iba a estudiar el pie Tenía mi cuadernito histonio Iba a la clase de pie Así que nada Y ahí me pelé Me pelé y volvía Dejé el look Príncipe valiente Cleopatra Es verdad El look Príncipe valiente Total Mirá Es verdad El look Príncipe valiente Exactamente Mirá Y políticamente En tu casa ¿Qué tendencia Tenían tus viejos? Mis viejos Originalmente Eran militantes Del partido comunista Después Tuvieron un acercamiento Al peronismo A través de De Cámpora O sea de Perón La vuelta de Perón Fuimos a la Festejamos el 73 con Cámpora Fuimos a Ezeiza Y llegamos hasta donde pudimos Con la familia Yo tenía Imaginate Tenía 11 años En ese momento Este Eso fue una gran decepción Ese Ese aterrizaje de Perón En Ezeiza Donde se Se vieron todas las caras Distintas del peronismo Tan terriblemente disimiles Y Extremistas Este Que un poco cuenta La película Y el libro Este Ay No habrá más Pener el olvido No habrá más Pener el olvido Que es espectacular Porque De Soliano Exacto Algo muy profundo Y muy Difícil de comprender Este En donde Por una misma Supuesta idea Política Hay 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 Antagonismos Tan terribles Exactamente Le cuestan la vida A los distintos Militantes Que bueno Nada Este Y siempre fue Como una Como una Los Los que Tendemos a la cosa Izquierdosa De la igualdad De la cosa Socialmente Atendida Este Estuvimos con Alfonsín Después estuvimos Con Con Néstor Este Y Tenemos una Mi viejo Era muy copado De los Kirchner Era muy copado Era muy 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 Se copaba muchísimo Con toda la ¿En qué año fue ese Tu viejo? En el 2012 El mismo año Que Néstor Este 2010 ¿Cómo? 2010 ¿Sí? 2010 Claro Bueno Dos años ¿Te acordás El año del censo? Justo el día del censo Ah exacto El octubre ¿No? El octubre No Me confundí Porque se murió El 27 de octubre Ah ahí está El mismo día Dos años después El mismo año Que Spinetta murió Ah mirá Y que va Y mi vieja Hace tres años Se murió Este Y yo Yo salí como Muy respetuoso De todo Vos sabés que Tengo mis ideas Políticas En general No toco En campaña Toco más que nada En eventos Que tienen que ver Con la Con la Este El El Cuando ya Un gobierno ganó Y ya Viste La celebración Exacto El triunfo democrático Exacto Y este Y soy Respecto Si bien Estoy más cerca Bueno pero también has participado Bueno con Hilda lo hablamos también De festivales por derechos humanos Ah por supuesto También tenés un compromiso ahí Por supuesto Desde ya Desde ya Pero no soy De calificar duramente A las personas Que piensan distinto A mí A nivel político Qué duro esto En la Argentina De hoy Cómo se descalifica Totalmente Y desde la faz De ustedes De los artistas Totalmente Cómo se los descalifica Cómo se separan Cómo se separan Yo siempre fui Amigo de que uno Si tiene la posibilidad De tener algo En un medio de difusión Sea completamente plural Y más Desde que uno Piense distinto a otro La parte Artística No se hermana Pero por qué no Nos podemos respetar Exactamente Eso es algo Impensado Que sucede Muy frecuentemente Y también sucede Como bajada En medios de difusión Viste Bueno A eso me refiero Claro Cómo se castiga Por un pensamiento Exacto Que es contrario Al que tiene el medio Exacto Que no debería ocurrir Pero no debería ocurrir Y por suerte Cada uno Que tiene un pequeño momento O lugar En algún medio de difusión O en sus conciertos Hace siempre Esa bajada Esa salvedad Digamos Y contar Que acá la cosa Es que hay que tirar Para adelante Ahora Qué increíble Vos sabés Que mientras estabas contando Tu experiencia Del regreso De Perón El sábado pasado Estuvimos con Lorenzo Pepe Vos decías A los 14 años 14 tenías vos Cuando fuiste a Ezeiza A recibir Con tus viejos Menos 12 12 Bueno Lorenzo Ahí me Lorenzo tenía Creo que 14 años Cuando el padre Lo llevó Al 17 de octubre Del 45 Y fue partícipe Y lo dejó ahí Y ahí Él se hizo peronista Claro Cómo Cómo los padres También Sí Completamente Traslada en eso Completamente Bueno Lito A tu salud Y por el pueblo argentino Por favor Vamos A donde acá Salute Viva la música Y viva la comida Viva la música Que no mueran los artistas Como cantaba Pasan los gobiernos Exacto Quedan los artistas Siempre Exactamente Bueno Te gustó esto Para que lo guardes Qué lindo Gracias Y para que lo guardes También De recuerdo De recuerdo Absolutamente Y el trío Cómo Empieza Mira Esos Eran los primeros años De la democracia Porque viste Eso fue O sea Eso fue en el 85 Pero en el 83 84 Yo ya empecé a tocar Música de folclor Te contaba Que me había ido Del fin de Tajada Y empecé a tocar folclor Y este Y conocí a Jorge Cumbo A Lucho González A Manolo Juárez A Chango Farias Gómez Y demás músicos De folclor De avanzada De alguna manera Y hice varias agrupaciones Participé De varias agrupaciones Y en un momento Este Tenía yo un ciclo De conciertos armados En el Teatro Santa María Que nosotros Como familia vital Y Grupo Mía Porque Grupo Mía Era como una especie De cooperativa Que funcionaba En esos años Y que había quedado A partir del comienzo De la democracia Este Invitamos a tocar Este A Yo a Lucho González Y a Bernardo Baraj Y después tenía Distintos Este Invitados Y cuando tocamos Dijimos Acá sucede algo Que está bueno Desarrollar y seguir Y empezamos a tocar Y empezamos a A tocar en el Hall De San Martín Te acordás Los históricos Conciertos de la Hall De San Martín Y después tuvimos La suerte Que un tipo Que considerábamos Este Previamente Como alguien No de nuestro Bando Que era Julio Marvis Julio Marvis Era un tipo Que siempre fue Muy catalogado De muy derechoso Pero él Llevó a Cita Rosa A Cosquín Él llevó A Guatahualpa Y nos llevó a nosotros O sea Tenía una cabeza Que de repente Abierta Exacto El otro día Mirá Qué buen reconocimiento El otro día Estaba viendo El día Que la Sole Debuta En Cosquín Que estaba Era una canción Que iba a interpretar Y explotó Y de pronto Revolió el poncho Explotó Y él dijo Bueno Le vamos a dar A esta chiquita Chiquirina No me acuerdo Como La posibilidad Cantó tres más Exacto Exacto Bueno Él tenía Esa particularidad De ver Un poquitito Que con esa Experiencia artística Podía suceder algo Y sucedió Fue en el verano Del 86 Ustedes en ese momento Eran sapos de otro charco Para ir a Cosquín Sí Recontra Cuando nos invitó Primero nos invitó A Argentinísima Como para medirnos A ver qué onda Fuimos ahí De la mano De Gustavo Gianetti Que en aquel momento Era el dueño De la trastienda Y tenía conexión Y bueno Y fuimos ahí A Argentinísima Y el tipo dijo No le gustaría tocar en Cosquín Le dije Obvio Por supuesto Y además Teníamos una vestimenta Medio rockera En aquel momento No era muy común Año Año 86 86 Exacto Fue en el verano del 86 Y este Entonces aparecimos ahí Me acuerdo que tocamos El mismo día Que Víctor Heredia Porque Víctor Heredia Cerraba ese día Y a nosotros Se nos rompió la guitarra Cuando abrimos Hay que buscar Archivo Y nos prestó La viola Víctor Le prestó a Lucho La viola Tocamos con la guitarra de él Y este Y tocamos Merceditas Y se vino abajo Todas Fue increíble Así que eso fue Un recuerdo muy fuerte Un canto tiene Exacto Qué lindo tiene Exactamente Acapella no Te lo vas a cantar Acapella no No Yo soy un calado Después me critican Después me critican Dejá hablar a los invitados Dejá hablar a los invitados Que te ponen a cantar Me frustran Mal Me frustran Si tienes vos Tienes palabras Dejarlas caer Eso decía Spinetta En el año 69 Vos sabés que siempre me gustó de vos Tus chalinas Son chalinas Primero que nada Nacen por el tapa papada Esa es la intención primaria Y después Me empezaron a regalar Es una característica tuya Que también Que también Para mí que también Hilda me se deje de taparse Que ya no ¿Qué quiere tapar? Bueno no importa De todos modos Y tengo un montonazo La otra vez me decía Uno de TV Pública Que intentaba Que yo hiciera canje Con alguna casa de ropa Y nada Yo me he visto de negro Y bueno Por lo menos La chalina Loco No cambiate la chalina Tengo un montón Que son iguales Déjame vivir Hiciste para varias películas También la música Hice para varias La que más me gustó Fue Elsa y Fred Que es una película Que amo Y que deberían ver todos Porque es una historia preciosa Una historia de amor De gente de la tercera De gente de mayor Bueno Protagonizada por China China Sorri Y ella impresionante Esa de Carnevale Con él hice tres Y hice ¿Te acuerdas de Jorge Pola? Porque era un personaje Muy particular Hice dos con él Entonces Después Voy y vengo Hice una etapa De muchas cortinas de televisión Que tenía poliladron De todo ¿Con quién soñaste De los de acá O si tenés algún sueño A nivel mundial Que no se te ha cumplido De tocar? ¿Compartir? Sí Con divididos Ese es mi sueño máximo Nunca lo pude hacer Eso es este Nunca logré Hemos comparado Bueno Ricardo estuvo de invitado En la producción Que yo hice De la canción De León Para la AMIA ¿Viste? Hace unos cuantos años En la memoria Que fue un video precioso Él estuvo ahí Y un par de cosas más Que hemos hecho Con distintos Ahora estamos En el video Del 8 de octubre Que dicho sea de paso Véanlo Es una colaboración A la gente De Conduciendo a Conciencia Hacemos un streaming El 8 de octubre Con participación De un montón De grandes músicos Entre ellos Gustavo Santolalla Obviamente León Gieco Y Ricardo Mollo Y un montón De otros amigos Y ahí también Compartimos una canción Pero así Tocar con ellos Nunca se me dio Y me encantaría Pero sí con los redonditos Sí Con los redonditos El primer disco Grabaron en mi casa Y después yo toqué Muchos Hasta Finisterra Y toco yo No lo sabe ¿Cómo llegaron? Por la producción Independiente Porque eran muy amigos De la gente Del Expreso Imaginario Una revista De los años 70 De música Y ecología Y estos personajes Eran amigos De Jorge Pistochi Pipo Lernú Claudio Kleeman Afrio Rosso Gente del Expreso Imaginario Y querían grabar Y dijeron Tienen que ir a grabar Lo de los Vitales Al grupo Mía Y cayeron Y yo laburaba De ser técnico de grabación Ganaba guita De esa manera Atendía a un montón De gente que laburaba Y que venía A grabar al estudio Y en el momento En el cual El disco Gulp Necesitaban un teclado Yo dije Yo toco Y ellos no sabían Que yo Claro Yo me mandé Tenía Tenía Era Tipo adolescente Tenía Es un poquito De esa época Porque este es el estudio Ah muy pendejo Es que yo soy padre Desde muy chico Entonces siempre Laburé Laburé mucho Laburaste mucho Sí, 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 exacto ¿Ha quedado tu mente Desde los primeros? No, no, a los 21 21, bueno Sí Y bueno Y fue una experiencia Te sentiste ahí Y dijiste Bueno, estoy ya tocando ¿El padre o los redondos? No, no Ah, las dos cosas Las dos cosas Espectacular Las dos cosas Primera vez en un disco Lo que hacían Que estaba muy bueno Ahí en ese primer disco Hay unas glorias totales Bueno, empezando por la Vista Pop Y yo tuve la suerte de tocar Y después quedamos En muy buena relación Nosotros le prestamos El sello independiente Para que ellos editaran Ese primer disco Y el siguiente, octubre Y después ellos mismos Por conexiones que mi vieja Le hizo a Poli Que era la manager de ellos Hicieron un acuerdo con D.B.N. Hicieron todos los discos independientes Y fueron grandes vendedores De discos Totalmente Y yo toqué en Luzbelito Toqué, bueno En el Blu de la Artillería Un montón de discos ¿Con Soda? No, con Soda no Solamente tuve la suerte De hacer una versión De los libros de La Buena Memoria Que cantó Gustavo En un disco que yo produje En honor a los 40 años de rock En donde hay Iba a haber 40 Pero hicimos 27 canciones Dos volúmenes En donde hay un montón Está Espineta cantando Terza Agujas Está Vicentico cantando El himno de mi corazón El indio cantando El salmón de Calamaro Y Gustavo cantando Los libros de La Buena Memoria El primer llamado Que yo le hice a Gustavo Fue Quiero que cantes La Bestia Pop Y le dije Le voy a llamar al indio Para que cante Este Me verás volver Gustavo lo quería cantar Y el indio Quiso cantar una de Calamaro Se me cagó Entonces bueno Dije Vamos con Espineta Que linda experiencia Que linda experiencia Lo de Espineta Si Hermoso Y además cuando el reencuentro ese Porque de lo que te conté De los años 80 Hubo mucho tiempo En el cual no nos vimos Y este Y obviamente Yo seguía admirándolo Porque el flaco Y lo más Y este Y nos reencontramos Para grabar eso En el 2006 Y fue precioso Lito Y la pandemia Te abrió un proceso Creativo O no Mirá ¿Cómo la viviste A la pandemia? Es que yo soy Soy medio hiperactivo O sea siempre No me gusta No me gusta descansar No me gusta estar al pedo Entonces Ni bien empezó Esta situación Que nos paralizó a todos Teníamos Yo tenía El año Planeado Con un reencuentro Con el trío Vital de Barra González Que se cortó completamente Y ya teníamos El plan de hacer este año La gira celebración Con Baglietto De 30 años Entonces en ese momento Dije bueno Guau ¿Qué hago? Me hice un disco de piano Solo De algunos clásicos Que se llamó Nocturnos Y enseguida surgió esto De hacer videos Así Cada uno en su casa Y yo los volvía Los editaba Y le metía un pianito Una guitarra Un bajo Con distintos amigos Entonces me laburé Un montón Durante los años Los meses de pandemia Y produjo un montón De videitos Para el hospital Tal O para De todo Y me parece Que es una buena colaboración Obviamente Sin ganar guita Pero bueno En el caso mío Por suerte Pero era algo Que había que tener Un desahogo En el toque Creativo Exacto Y de todos los músicos Porque en ese momento Llamabas a los músicos Y estaban todos permeables Para participar Y nunca se hablaba de guitarra Y este momento De la Argentina Te golpea Te frustra Sí Es un momento De mucha decepción De todos modos Siempre La Argentina Se levantó De golpes terribles Repito Que yo no soy Una persona Que Con el tema De los agravios A personas Que Que piensan distinto No lo hago Porque además El área de cultura En distintos gobiernos Este uno o no Simpatizando Con quienes Ten en poder Siempre el área de cultura Tiene alguna Alguna idea De hacer algo interesante ¿Viste? Exacto Entonces yo siempre Fui Fui Respetuoso Y Porque además No tengo la No soy militante No tengo la camiseta Puesta Realmente No es por una cuestión De conveniencia Ni mucho menos Sino porque no lo siento Siento simpatía Para mí fue Es una gran decepción En este momento Como para todos Para muchos Y este Y esperemos que se Vuelvan a equilibrar Los ánimos A reencauzar La cosa Y siempre Dentro de todo Dándole un Un voto A la democracia Que es lo que nos mantiene En este momento Y a los que vivimos La época de dictadura Sabemos perfectamente Que por más que veamos Que la cosa No funciona Como querríamos Es La opción Nunca más Nunca más Bien Nos vamos a la primera pausa Y volvemos Vamos a hacer fogón Acá Con Lito Vitale Te comiste poco Acá se charla mucho Bueno Y si Lamentablemente ¿Le invitas a morfón o a hablar? Y si Bueno Ya volvemos En la cocina del gato Hoy vamos a disfrutar Los sabores más ricos del mundo Nos enseñe a preparar En la cocina del gato En la cocina del gato Arrancamos ¿Me ves condiciones o no? ¿Cómo? Y yo hago algún monólogo político Lo podemos ir mechando La música Ahora va la música Tenemos que Bueno Sí Enfocar en la música Que no muere nunca Tener eso Vamos Que lindo Serenata para la tierra De una María Elena Aguas Porque me duele Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo Y a pesar de todo Mi amor Yo quiero Vivir en vos Por tu decencia De vidala Y por tu escándalo De sol Por tu verano Con jazmines Mi amor Yo quiero Vivir En vos Porque el idioma De infancia Es un secreto Entre los dos Porque le diste Reparo Al desarraigo Al desarraigo De mi corazón Por tus antiguas Rebeldías Y por la edad De tu dolor Por tu esperanza Interminable Mi amor Yo quiero Vivir en vos Para sembrarte De guitarra Para cuidarte En cada flor Y odiar A los que te castigan Mi amor Yo quiero Vivir En vos ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? El psicólico está Me perdí Al desarraigo Al desarraigo De mi corazón Porque me duele Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo Y a pesar De todo Mi amor Yo quiero Vivir En vos Y a probé Muy Muy Además un grave Tipo Barry White Miércoles Escuchen Escuchen Grave Un poquito más Me la tengo Esto es Voluntad Voluntad Hay que animar La fiesta Señores Exactamente Bueno Vamos a una que sabemos Todas De final Todas y todos No sé De final Antes No quememos el final Entonces que podemos Antes A ver alguna Ah Teníamos Vos me dijiste Uy Si Vamos Busquemos la letra Porque a mi Mi problema es la letra Que me olvido Espérate Vamos Vieja soledad Hoy me quedo sin ti Buscando la luz Dije ¿Qué letra es? De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré Viviré Noche adentro y Venciendo Venciendo mi amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré Viviré Encontraré Cuando llegue el alba Viviré 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 Encontrarte fue Intuición Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba Viviré 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 Cuando llegue el alba, cuando llegue el alba, viviré, viviré. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Este fue medio flojón, pero igual era flojón, igual con el coro. Este fue medio flojón, pero siempre en el fogón hay una que sale como el culo. Y sí, claro. Bueno, vamos. Esta es para que canten ustedes, todos ustedes en su casa también. En el mes de Charly, porque cumple 70 años Charly García. Hacemos un concierto en la Martín Coronado del Teatro San Martín, el 14 de octubre junto al Zorro. Con el Toclados, que también va a cantar el Zamalea en la batería y viene el Bandoñón. Y los tres solistas de lujo, te la dejo para el final. Rosario Ortega, Benito Ceretti, eh, y la Liza Azul. ¡Muy bien, bravo! 14 de octubre. 14 de octubre. 14 de octubre, eh, hay que estar ahí. Bueno, vamos. Es Mecho de Chucuardo, ¿no? Esta no la saben, nos matan. Esta vamos a todos, eh, todos. El lecho de su cuarto gritándome, no tiene profesión. Tuve que enfrentarme a mi corrupción en el vuelo. Es la verdad, sí, eh. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Hace mucho rato que estoy al final. Sí. ¡Vamos de nuevo! ¿Que queda poco tiempo? No, no. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Tengo que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si de Dios me enlogan los lobos, no podré robarle la mitad. Final. Hace cuatro años que estoy aquí, y no he de aquí. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto es mi jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos, y los lunes ya me siento bien. ¡Hermoso! ¡Vamos! Muy bueno. ¡Muy bueno! Se te pianta un lagrimón. Sumamos la... Se te pianta un lagrimón. Escuchame, vamos a hacerlo de nuevo a este. Porque es un tema clásico y falió. ¿Sabés qué? ¿Cuál? ¡Cambiado perfecto! ¡Cambiado perfecto! ¡Listo! Bueno. Sí. La espontaneidad de todo volumen. Cortemos esto, entonces. Dejá esto también. Esto es para los bloopers. No, no, es muy hermoso. Casi me emociono, boludo, pará. No, pero mi gran problema es que... ¿Sabés qué me pasa a mí? Que en la radio lo hago, cambio mucho las letras cuando entro a jugar con los oyentes. Y después cuando me toca cantarla, les cambio las letras. Ese es el problema. Es lo que hacen todos los grandes cantantes. Un bustazo, Lito. Gracias. Gracias por tu buena onda. Gracias por tu música de todos los tiempos. Gracias, Ser, por el artista que sos. Gracias. Gustazo. Señores y señores, Lito Vitale. Seguimos ahora en Sobredosis de Televisión con la negra Bernacci, Juan Di Natale.